Mis amados hijos e hijas, escúchenme atentamente, porque hoy vengo a ustedes con un mensaje de amor, esperanza y poder. Soy aquel que creó los cielos y la tierra, el Dios Todopoderoso, el Alfa y el Omega. Soy el principio y el fin de todas las cosas. Y hoy les pregunto, con todo mi amor incondicional. ¿Quién es el rey de su vida? Si el rey que gobierna su existencia es el enemigo, aquel que siembra discordia, odio y destrucción, los invito a pausar este momento. Pero si su corazón está abierto a la verdad, si anhelan paz, alegría y un propósito verdadero, entonces, mis amados, este es el momento para escuchar mi voz. Los llamo a reconocer que fui yo quien los creó a mi imagen y semejanza. Fui yo quien sopló vida en ustedes y les dio un propósito divino. Los amo con un amor infinito y deseo que vivan una vida abundante y plena. Permítanme entrar en sus corazones y reinar sobre su vida. Permítanme ser el rey que los guía, protege y fortalece. No deseo gobernar como un tirano, sino como un padre amoroso que anhela el bienestar de sus hijos. Permítanme guiar sus pasos, incluso cuando el camino parezca incierto. Seré su luz en las tinieblas, su fuerza en la debilidad y su refugio seguro en momentos de tormenta. Daré significado y dirección a su existencia, llenando cada vacío en su ser. Cuando eligen tenerme como rey, no sólo están abandonando el dominio del enemigo, sino que están abriendo las puertas a un amor que trasciende la comprensión humana. Están invitando a lo divino a entrar en su vida y transformarla de una manera que nunca imaginaron que fuera posible. Los llamo a una relación íntima conmigo, donde se encuentra la verdadera felicidad. Permítanme llenar sus corazones con alegría duradera y paz que supera todo entendimiento. Permítanme ser el rey que reina sobre todas las áreas de su vida. Sus pensamientos, sus palabras, sus acciones. Mis amados, el enemigo puede intentar engañarlos con promesas vacías de placeres pasajeros, pero yo les ofrezco una vida eterna y plena en mi presencia. Les ofrezco un amor que nunca falla, una esperanza que nunca se desvanece. Entonces, hoy pregunto de nuevo. ¿Quién es el rey de su vida? Si anhelan verdadera paz, propósito y alegría, los invito a aceptarme como su rey, su señor y salvador. Estoy aquí, esperándolos, con los brazos abiertos, listo para envolverlos en mi amor incondicional. Permítanme ser el rey de su vida y sean testigos de milagros que suceden. Permítanme guiar cada uno de sus pasos, porque tengo planes para ustedes, planes de prosperidad y un futuro lleno de esperanza. Nunca olviden, mis amados. El amor que ofrezco es incomparable, la gracia que derramo es infinita y la vida que ofrezco es eterna. Entréguense a mí y descubran la alegría de ser verdaderamente amados y cuidados por su Creador. Los bendigo y los llamo a vivir una vida extraordinaria, rindiéndose al rey que los ama más de lo que pueden imaginar. Que mi paz, que supera todo entendimiento, llene sus corazones hoy y siempre. Gracias por ver el video.